En el video de hoy, Silvio y yo nos vamos a enfrentar a 5 puentes distintos en Minecraft Los cuales cada uno tiene 2 puzles ¿Será que los podemos lograr? No olvides dejar tu pedazo de like y suscribirte para más Yo soy Ani y comencemos con el video ¡Uy! ¡Ey! Y hola chicos, que están de lo mejor, el día de hoy que estoy aquí en un nuevo video con Silvio ¿Cómo estás Silvino? Que suave está tu hombro Te está rascando la barbita, o bueno en este caso la babita Me la estoy secando Te queda muy bajo ahí, la verdad ¡Hola gente! ¿Cómo andamos? Mi nombre es Silvio y él es Silvio Furro, bienvenidos Bienvenidos con el Silvio Furro ¡Oh! Necesito Mira, el día de hoy te traje a un reto Vamos a tener que pasar 5 puentes, ¿estás listo? 5 puentes con 2 pruebas cada uno ¡Ah cabrón! ¡Ah cabrón! ¿Y el McDonald's? Del otro lado, el que gane se lleva una cangreburger Pero es que es el McDonald's Oh, una cangreburger de caballo Ese ya es McDonald's Podría matar uno de esos cerdos de allá atrás y ya puedo hacerme una hamburguesa, ¿sabes? Oh, pudieras pasar el primer puente de acá Que en el primero, mira, tiene ese cerdito Pero es que el parkour se me hace, what the fuck Se me hace muy aburrido el parkour porque soy muy bueno, bro Mira, no, 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 bro, pero mira Ahí está ¿Dónde estás? Mírame, mírame cómo me lo paso No, pero Ah, sí, no baboso Tenemos que hacer que el puerquito llegue del otro lado Que llegue y ya, 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 con eso lo hacemos Mira, 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 para acá, para acá Ahí voy, 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 voy Mira, tenemos zanahores y nos podemos comer nosotros también Tenteo la bicheta ¿Tú eres entonces el puerco? No, el puerco está adentro Estoy siendo que está aquí abajo el puerquito Está aquí, mira, mira Métete, pues No, no El puerco tenemos que atraerlo, mírame Seguro lo logro A ver, logra, logra No, no ¿A dónde te lo llevas? Casi, no, baboso Ay, Dios mío Es con el puerco, con el chanchito Tenemos que moverlo del otro lado Está complicado, está complicado A ver, yo no entiendo por qué, pinche puerco A ver, te voy a... ¿Te caíste? Sí A ver, a ver, a ver, puerquito, vete Oing, oing, vete de acá, mira Oing, oing Ah, ah, ah Es que está difícil Me confunden los dos puercos que hay aquí Oye, pinche puerco este ¿Qué te dije? Y mira Ay, me caí No manches ¿A dónde está la puerta? A ver, la cruce... ¿Se abrió la puerta? Se supone que hay que llevar unos puercos, ¿no? Exacto Ojalá Pero es por afuera Tenemos que... Ahora, toma, toma, come Oh, no Este está bueno Es un perro Perfecto Ey, Chibio ¿Ya lograste pasar? Oh, oh, el puerco, el chancho, chancho El puerco, el puerco está ahí adentro Ok, qué, mira, mira Ahora, pásale, pásale, pásale Ahora, mira Tenemos que hacer un parkour Pero con lianas Poco a poco, poco a poco El más pro El más pro lo pueden hacer Mira, mira Así Así, así, así Lento Lento Segurito Uy, te lo dije Esto lo aprendí con el abuelo Pancraecio Uy, uy Qué tensión Qué tensión, Dios mío Uy, no, sí Se ve complicadísimo Lo logré Uy, sí El más crack A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Eso está cañón, eh Una bestia, una bestia ¿Cómo lo aprendiste? Una bestia ¿Quién te enseñó a jugar así tan pro loco? No, oh, what the fuck Una bestia, una bestia Ya está, de regreso te la avientas Ay, perro Una bestia Mira esto, mira esto A ver, a ver A ver, a ver Y a ver, vente hasta acá, vente hasta acá, a ver Avientatela así, en línea recta A ver, a ver Creo que llego, creo que llego ahí A ver ¡Ah, perro! Puedo cruzar al otro camino ¿Viste, viste? ¿Me tienes miedo? No, a ver, a ver Deberías Deberías tenerme miedo Mira esto, mira esto, eh Sí, es decir, what the fuck Está flotando ¡Ah, perro! Estoy yendo a la derecha Sí ¡Oh, la madre! What the fuck Te da mentigo, güey Sientes que te vas a caer bien horrible Mira, mira Ven tú, ven tú Sientes que te vas a caer horrible No, no ¿Con qué se hizo? No, 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 no Pero si no, mira, mira Ahora sí cruza Te llevo a ti Este es el puente rojo Tenemos que hacer un parkour así Mira, fufu ¡Ah, perro! Mira, mira No manches, también por afuera Ay, no, 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 no Te lo vas a aventar Entonces todo así ¡Qué perro! Se me acaban las deanos, bro ¡Ay, mira! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Oh, no, man! ¡Loco! Mira, pásatelo ya de la manera legal, tío Es que te la vientes De una manera tan pro que no Ni el juego mismo te deja A mí me enseñaron a asaltar países Pero aparte de los países, parkour ¡Ojo! ¡Ojo! A ver Niño pro, niño pro, niño pro Fortnite ¡Aviéndatelo! ¿Cómo que el niño pro? A mí no me digas niño, ¿eh? Ay, güey, no Entonces... Persona juvenil Persona juvenil, pero de Fortnite y de Minecraft G A ver, avítatela, avítatela, avítatela Saca tu pudir ¿Cuál Fortnite? Si mi vida es Free Fire ¡Oh, no! Ahora ese parkour, ¿cómo te lo...? Fui troleado Fui, caíse en una prank ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lo logré, lo logré, lo logré, lo logré, loco! Te lo dije ¿Cómo lo vas a pasar tú y no lo yo? A ver, a ver, avítatelo Tienes 10 segundos, a ver Uno Dos Espérate Estoy llegando, estoy llegando Ahora sí La bestia del parkour Siete años entrenando las Olimpiadas de México Te veo Espacio no sirve Ok, sabes que le presiono yo y ya no venimos a la otra No, 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 yo voy a llegar, yo voy a llegar No vas a llegar Esta vez voy a ganar, bro A ver Siete años entrenando las Olimpiadas mexicanas Para hacer esto ¡Oh, what the fuck! ¡Tri-sextenoscop! ¡No, vayas! ¡Ojo, el más pro! A ver, te veo, te veo, te veo ¡No! Ok Vente al merder De ver, démelo Bueno, ya, no lo voy a decir ¡No lo voy a decir! ¡No lo voy a decir! ¡Prensito de estupidez! Me lo muerde bien rico ¡Ay! Más uno ¿Cómo debes decir? Porque hay un cofre escondido aquí Porque debes agarrarlo con las palas Con las palas debes de quitarlo Mira, acá tienes una pala Ok, lo quitas y lo pones Ya encontraste un cofre Se supone que tenemos que encontrar más cofres Y encontrar una palanca entre ellos No, mami Este cofre tiene una palanca El tuyo tiene una palanca Acá encontraste una palanca Ah, son varias Ah, sí, mira, sí, sí Ah, cabrón Pero entonces sí son varias Creo que Creo que Creo que me pusiste este reto Porque soy mexicano No, para nada ¿Cómo debes ir? Ayer sirvió Guzmán He buscado en 30 países, papá Mira, ahora tenemos que poner Igual me chingo toda esta tierra, güey ¿Para qué? Pero Tenemos que cruzar del otro lado Mira, acá, acá, acá A mi familia le va a gustar ¿Del otro lado? No, mami Es otra vez Tenemos que cruzar una frontera ilegal A los estadounidenses Pero mira, mira, mira Adiós Cuidado, hay trampas ¿A dónde te vas? Adiós, Dani Lo siento Tenía que realizar esta acción Amigo El señor americano Un maldito Cruza las trampas No hay nada en los disfrazadores ¿No hay nada? Perfecto No, no, no sirvió para nada Te lo dije Los gringos No tienen mentalidad chill Ay, no, otra vez esto No, no, pero mira ¿Por qué me tiras? Confirmo Crúzalo, crúzalo, crúzalo Demonios, ¿cómo lo haremos? Y me tapó la Y me tapó otra vez No puedes Ok Soy mexicano, recuerda Yo también soy mexicano Desgraciado No, no No, desgraciado Desgraciado, desgraciado Mira Lo logré En tu cara Para que veas Ahora, ¿cómo lo vas a lograr? Esto es trampa Oh, puedes poner bloques también ¿Y si hago esto? Oh, no Oh, what up Ok No tienes una No, mam Ya no me lo faltan Dos, mira, mira Presiona, presiona el botón Presiona el botón Ah, de verdad Mira, hay un botón aquí Presiona, ok, ok, ok Ahora falta el morado y el amarillo Y ya llegamos a la final La recta final Oye, ¿no podríamos No podríamos cruzar por aquí el puente? Pues espérate Es por aquí Su madre, su madre Tierra Ay, arena Ok, ok, ok ¿Y aquí qué? A lo mejor con la pala Que nos habían dado Mira, mira Hay cofres Oh, mira, mira, mira Botellas de respiración Estoy viendo ¿Para qué quiero usar botellas? Bueno A ver, pues para poder respirar Debajo del agua menso ¿Para qué más? Ya, ¿y para qué? Pues para encontrarlo ¿Has ido toda la arena? No, 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 no Tenemos, a ver Se supone que aquí tenemos Que encontrar una palanca O un botón Para abrir la puerta La de hierro ¿O no te sobró uno? Aquí hay un cofre A ver, a ver A ver, a ver Que cae Oh, la palanca Mira, hay una palanca Ok, agárrala Agárrala Ok, ¿dónde más cofres? Acá hay huesos ¿Hueso? Oh, oh, oh Quiero, quiero, quiero ¿Qué cosa? El hueso, hueso, hueso ¿Quieres agarrarme el hueso? Ese no, el otro Estaría pinche Dani Cachondo Toma Coloso Te lo agradezco Yo en mi barriga Mira, mira Acá hay otro What? A ver Uy, con eso Uy, ponlas, ponlas, ponlas Mira, por fin Perfecto Podemos respirar Hay que hacer esto Me caga el agua Sí, mejor, mejor Desgraciada agua Está más fácil para andar picando Oh, mira, otro, otro Agua, es mío Mío ¿Y qué había en esa cosa? No había un diamante Había tres diamantes Ah, tres Y el que ya habías agarrado Ya traes cuatro Ya tengo cuatro, sí ¿Quién te viera? Ahora solo tengo que hacer Una mesa de crafteo Y ya tengo botas de diamante Ajá Ay, compadre Ahora, la palanca Y tenemos que hacer aquí Se supone que el último De todos El último parkour Pero de negufares Estás preparado Y más, pero Mira Así Oh Ahora sí, ¿estás preparado, campeón? Te veo Sí Perfecto Me enseñaste una técnica Y no la voy a olvidar ¿Qué hubo? No manches Ay, no, serio Ya viste Aquí está tu camino Ya no te puedes ver A huevo Qué fácil estaba No manches Ahora sí Mira, mira El último, el último, el último El último puente es el épico A huevo Escucha, escucha, escucha No están los diamantes No, 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 no Escuchan El aldeano Nos va a cambiar Alguno de estos ítems Por diamantes Así que tienes que agarrar todos Todo lo que vas en los letreros Eso es lo épico Una espada de diamantes Te estás agarrando todo, ¿verdad? Hijo de la fregada Rápido, rápido, rápido Un corto, un corto, un corto, un corto El, el aldeano Tengo que nos lo va a intercambiar Va a ser un tradeo masivo Pantalones de diamantes No, pero esto O sea, es uno y uno A ver, ¿qué otra cosa me llevo? Listo Tengo mi espada ¿Qué? Y ahora, está listo Porque el aldeano Te lo dije que haces un tradeo muy chido Es un frijolito Por un stack de diamantes Ahora tenemos que equiparnos Y meternos una épica Vale Épiquísimo Le compro todo este diamante Y ahora no dejamos No dejamos testigos No mames, no mames ¿Por qué? No mames Desgraciado, maldito, hijuep Oye Dame tus cosas, dame tus cosas Oye, te desgraciado ¿Por qué vienes a Latinoamérica?